Hola chicos, soy Paula de Flores del Calé y hoy vengo a hablaros sobre la flor seca y preservada. Estos artículos están muy de moda últimamente y la verdad es que no es para menos, porque la gama de variedades y de colores que nos ofrecen nos dan mucho juego a la hora de realizar nuestras composiciones, que pueden ir desde cajones de madera, cúpulas, sombrereras, buquets, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Luego por otra parte también os presentamos otra línea que es el producto semi-acabado, como podéis ver los buquets de aquí delante, los aros con flores secas, los carros, la verdad es que este producto está semi-acabado a la espera de vuestro toque final para entregar al cliente. Y nada, espero que os haya gustado y que os unáis a este fantástico mundo de la flor seca y preservada. ¡Gracias!